Desde muy tierno quedé, sin el calor de mi madre A la pena me entregué, no tuve ayuda de nadie Voy rodando por la vida, cual coja que alrastra el viento Como un barco a la deriva, solo con mi sufrimiento Soy un huérfano sufrido, soy un pobre huérfanito Soy un huérfano sufrido, soy un pobre huérfanito Soy un huérfano sufrido, paso mil dificultades Sin albergue, sin abrigo, desde que murió mi madre Qué triste ser huérfanito, a merced de voluntades Sin padre, sin hermanito, que vengan a consolarme Soy un huérfano sufrido, soy un pobre huérfanito 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 Gracias por ver el video.